¿Quieres conmigo una batalla? Pegar tu cuerpo con mi cuerpo Esa carita de teada Puedo leer tu pensamiento Me abres con tu movimiento Puedo sentir tus ángeles viva Llevarme a tu tiempo Sé bien que quieres juntitos bailar Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Que arrascarrados en nuestra tenga Y quieras que ya no vaya a acabar Tú me quieres Que sigamos pegando Y si lo haces Porque a mi te pasa igual Solo sé que vuelvo Con lo que eres un beso Pegar impaciento En las comunas Sala conmigo esta suelo Pero en mi pañuelo Sala mi milimo Y a una vez por bailar Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Que arrascarr선 en nuestra No, ni te pasa igual Mi milimo Mi milimo Me milimo Quarga 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 Quarga